Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto como un gozo de templo rompe en la sala regando el tiempo Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto Y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón y no puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir La era está pariendo un corazón y no puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier selva del mundo, en cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere en sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere en sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Por cualquier ser en el mundo, por cualquier casa Nel, la madre vive hasta que muere en sol Por cualquier casa Nel, la madre vive hasta que muere en sol Por cualquierНАЯ, por cualquier estado Y tieneanden que ver cuando me... Pariendo un corazón Moral y pornográfico y todo lo demás Mencionar la palabra parir en una canción Canción que además por no poca gente en esa época Aunque parezca completamente disparatado Fue calificada de contrarrevolucionaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video